bueno y así empezamos otro vídeo más allí dándole la bienvenida a los amigos suscriptores y lo que no ha suscribido que se suscriban y antemano puede darle gracias a dios por un día más que los ha permitido un jueves 12 de diciembre un diciembre pues ya llegó y ya estamos aquí y pues vamos a encontrar lo que es diana que anda en los oficios de su casa que tal diana como ha estado bien bien este anda en lo que es oficio de barrera ordenando si así se ve quedó bastante desordenado y darle la bienvenida a todos los amigos suscriptores que están pendientes de este vídeo gracias por siempre acompañarlos en el cosplay y por apoyarnos también siempre recordándoles que ya están a tiempo de colaborar pues si gusta con una canasta así es diana este allí pues los amigos suscriptores tienen como como pues le podríamos decir va a esa como una tarea pues pero allí va a renacerse desde su corazón usted sabe que con un dólar que mande es para acá es algo bastante con un dólar pues así vamos a ir creciendo así es este como todo un ama de casa anda aquí usted va este diana este le gusta barrer a usted como hay quien que le hago la pregunta yo porque en mi dado caso yo con mi esposa barrer casi no le gusta y le gusta lo que es lavar traste y andar ordenando por eso yo le pregunto este si le hago porque si este hay hay cualidades pues que no mucho le gusta pero siempre lo hacen va si que yo las admiro fija diana porque aunque no les guste ustedes siempre lo hacen y en vez de algo que uno no le guste uno siempre va renegando y allí pues si las admiro así es nunca se acaban dian así es diana este ha sido un gustazo venirla ya en este jueves 12 de diciembre y que ya viene la navidad ya ya estamos en navidad podemos decir sí ya hasta la brisa ya se siente va a quedar un frillito que se siente en lo que es la mañana un frillito este bien y el clima como cambio ya si ya estamos en diciembre mire qué bonito va quedando ella barridito dian se ve bien chulada como dicen buenos días pase adelante mariela mire pues la vino a visitar mariela mire por todos lados eso es lo bueno mariela bienvenida mariela sea bienvenida qué le agarró mariel y pues esa era la sonrisa tan este diana esa era la sonrisa que traía mariela ay yo me voy a encontrar hoy a remedio ya ve como una luz verde ajá entonces le dije verdad voy a ir y ya echarme una habladita de una paseada pues que tal ahí lo encuentro de casualidad y ay que alacen entonces pero bien ya vine verdad si eso es lo bueno porque ella hizo presencia y aquí está pues acompañando a diana que ella se encuentra sola ahorita y me andaba a contar que está sola dice y se puso a barrer y anda barriendo sí porque es el tiempo para para cualquier para cualquier fainita como hacemos nosotros porque trabajamos si si quiere que le ayude en alto es que mire si algo y ahí le va tirando si diga sinceramente mariela ya deje de estarlo ya dándole vuelta mucho si lo vive como que un cierto este como que quiere entonces yo voy a ir donde la liana dije yo que tal y me echa la mano pues ajá y uno pues si hay que ser recibido si ya ni usted está dispuesta a ayudarle al mariela si claro ahí está ya va entonces mariela mire 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 venía eso también usted cree que yo soy bobita ajá tengo un poquito pero no tanto pero este yo aquel día lo que yo traté de hacer es porque él así me ayudó ajá yo estaba dándole un abrazo ahí al mexicano y comenzó a hacer un pleite entonces dije yo voy a hacer lo mismo que él yo sé que cometí un error porque lo hice pues pero ajá este quería ver la reacción de él para que se diera cuenta que a ver él se deja ir así yo me eché ahí en las agujitas porque tampoco si porque yo creo que usted debe de haber escuchado de la cama ajá pero este yo hice lo mismo que él para ver si él reaccionaba pero lo que hizo me va a agachar la cabeza agachó la cabeza ay yo no puedo decirle que ya no la amaba si me dijo que ya no me amaba que ya no la amaba ajá pero como la persona y hoy entonces mariela usted trae una ilusión trae una ilusión trae una ilusión porque lo que ella quiere es seguir luchando ajá y eso es lo bueno el que persevera alcanza mariela bueno así la consejé yo cuando vino a casa venía llorando porque le había ido allá a los brazos se quiten a mí pero le dije yo si usted la ama comprendanla y y que escuche la explicación que ella le va a dar si pero él no la ama la va a entender si y entonces mariela es ilusión entonces pongale carnaval al anzuelo por eso y tiréselo por eso mire yo me le voy a tanguear ajá ajá una seducción que a él le haga los ojitos que a los pipilei ajá 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 pues si tengo que hacer mi cachita yo ahí porque ya había partido a México pero ya había dicho pero ya había dicho mariela si lo ama ajá pues si hombre si yo quiero que regrese que regrese que regrese así es y eso es lo importante si me imagino que le hace falta pues como va a creer que no hasta uno de padre pues por sus hijos nunca da el brazo como dicen a torcer es que él es un poco sin plom sin plom ahí un poco la niña se mantiene bastante donde mi mami ajá ahí dice que la miraba porque cuando yo llegaba pero de la niña no se acuerda ella la vive me dijo mamá y ella la vive aaaaaaaa ¿es que por si que quiere canción? a que pues si que me ayude a que me pueda decir algo como de los hermanos que por lo mismo yo sí siento que me conquistarte voy a conquistarte voy a conquistarte cántale la canción aca de una vez no pero quiero ver lo que se le pase ahí enfrente que le toque la barbita porque imagino que él no se va a resistir buenos días, pase adelante José ya vino el ya vino el cosen, que había hecho que había andado en el mandalito que tal, como ha estado? bien bastante bien solo que el clima no estamos molestando, mañana frío hasta ahora mucho calor así es, es que hace frío como ya estamos en el mes de diciembre si, es un mes de compartir ajá, un mes de compartir ahorita lo estamos comenzando a medida del mes le voy a traer algo ajá más que en el mango hay verdad no quiero una bolsada nada de mango ahora si va en bolsas solo bolsitas de pepino los en chiquitos para que parezcan mango ajá y ahí va la cora ya ahí va la cora ajá aquí pues, aquí pero si usted es pepino ahí va la cora si usted va pero ya hay flores ya hay flores ya hay flores de mango y a José y vos ahí te caen en la casa te caen los mango suena los bombazos suena los bombazos ¿me los asustan? a veces si para ver cuando uno canta con sueño no me asustan ni en que usted no le asustan aquí este José es el piedra para dormir ya no, yo sí siento ¿siente? yo entonces en la piedra fue en la piedra ah, es en la piedra pero lo siento no, pero este está bueno por eso yo veo con mucho aquí me imagino que es un altar de mango un altar de mango un montón cuando ya están maduros como queda ahí el altar a los sobrinos de él le toca que subirlos para que los bajen para que los bajen sí, porque es mucho pues sí, Mariela hablando del mismo tema ajá pues sí que no se le escape ese tema, Mariela no, sí ese lo ando memorizado sí, tiene que andar pendiente tiene que, porque pues sí, yo ahí le aconsejo pues que para echarme la mano vamos a decir que nosotros le vamos a echar la mano a Mariela ahí pues en su relación que de nuevo se una pues porque no está bonito que ande uno por allá y el otro por allá y queriéndose me imagino yo no, 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 no qué decir hola no tiene sentido la vida que está portando bien José Diana usted sabe lo mejor no está portando bien Diana yo no se estaba portando bien los últimos días y por qué no se está portando bien ya no le trae cosas para comer o qué dije que últimamente hace una una semana quizás pues no había querido ir a trabajar ya se andaba aquí con secretos así que ahí ya por cierto tú me fotos leí en el pantalón de una mujer José yo quiso decir quién era la mujer José y eso José sí vemos una foto que yo votaba pero como hablábamos en verdad hablábamos hay otra cosa que no vino como dijo como dijo no, que lo diga como dijo Diana que no vino a dormir quiero ver mi amor eso no es necesario que lo esté diciendo bien es necesario sí no vino a dormir Diana con usted antier antier José y allí qué hasta ayer vino y que fíjate que no hay que aceptar los errores José yo le pregunté que por qué no había venido a dormir no me contestaba el teléfono le estuve marcándole le mandé mensajes tampoco sí no vino ya no había corriendo y usted no es viejo si llevaba otro casco ahí no es viejo si él agarró otro casco el suyo no el mío ahí estaba no hay que no le contestaba porque el teléfono se me descargó acordate que los teléfonos hoy en día solo para un día la carga del teléfono pero la la pregunta es esa que le hizo ayer ¿a dónde se quedó durmiendo? ¿a dónde se quedó durmiendo José? porque en la calle me imagino que allí no se puede dormir o cree que se puede dormir Mariela en la calle yo no creo que haya dormido en la calle y usted ya no teniendo casa teniendo casa y teniendo su esposa es que si les digo no me van a creer no creo que no se puede venir porque el teléfono se le descargó nos iba a venir la moto ya que dijo la moto acabar de creer como es mi mala suerte y como el diablo anda suelto solo quiere problemas miren los problemas que tiene la Mariela con René las dos llantas de la moto se me pincharon y este pero hola hola pase adelante y viene llegando a visitarla esto se está poniendo bueno Diana siempre aquí visitando aquí pase adelante pase adelante Benjamín gracias no me preocupes porque solo una tengo no te preocupes aquí estamos aquí estamos bien no y lo bueno es que anda se ha estado cortando más que pito pues ya no que yo lo veo así como algo está contando ya oiga yo eso si lo veo porque dice mire que el no vino a dormir y yo le digo que en la calle como va a poder dormir uno no que ha dormido en la calle este que pito a mi me parece eso muy muy digamos y dice que otra cosa que las dos llantas al mismo tiempo la moto se le pincharon para mi que ahí para mi que si yo porque es mucha casualidad que le venga a pinchar las dos llantas tal vez una tal vez yo le hubiera creído que se le cayó el motor pero ajá pero y que por eso me iba a venir ese día y se quedó para otro no pero imagínate se me pincharon las dos llantas con una gata que te pinche si es adelante vos podes manejar así por la carretera despacito pero como si el motor arruinaba el motor de la moto que al mismo tiempo te pones con las dos al mismo tiempo yo creo que como como yo veo en las pasadas de donde pasa el carril del tren los camiones han levantado eso yo creo que allí es donde pasó como rajándose ahí puede ser puede ser puede ser porque aquí le vamos a hacer una pregunta usted que hubiera hecho Benjamín yo no dije que un sonate me quede pero allá se le pinchó las motos se viera se viera venido usted en bus a buscar su casa y después viaja la moto allá va guardada me imagino yo no pues ya la mera verdad pues yo lo que hubiera hecho no es porque fueron un amigo o un carnal o un copa como le llaman ustedes acá no sé cómo le prestembra mostrar la manera cómo volver a regresar a su casa o cómo avisarle a la esposa o cómo avisarle a la esposa si pues mira mija esto me pasó pues tú sabes uno nunca se espera esta cosa pero yo te hago saber va porque tú no te preocupes no te preocupes no te preocupes no te preocupes si usted quiere ver qué pasa en el transcurso de este tiempo no se pierda el próximo video amigo y lo vemos el próximo